en esta ocasión vamos a hacer un pollo asado adobado tengo un pollo aquí más o menos de cinco libras y lo vamos a cortar como así por el medio y pero primero le voy a cortar todo el exceso de grasa que tiene por para que no tire mucha grasa y cuando se está asando porque a veces se enciende mucho la lumbre y como que se cose mal el pollo y por eso lo vamos a tener que quitar y también le vamos a sacar todo lo que tiene adentro porque siempre los pollos que compramos en el súper siempre trae traen en la molleja del hígado todo lo trae adentro en la panza y todo este sexo de exceso de grasa también bien porque como que no nos sirve para nada también el cuero miren porque lo como lo voy a hacer adobado le abro así para ponerle todo el adobo por por dentro para que también para que tenga mucho sabor pues si lo ponemos encima nomás queda el sabor en el puro cuerito del pollo pero si lo abrimos así todo el pollo mira cómo queda y lo tenemos que poner todo por dentro y luego le hago unas cortaditas así chiquititas para que se le vaya penetrando mucho el adobo ya que le quite el exceso de grasa al pollo miren lo tuve que abrir de aquí de la pechuga para ponerlo es como en forma de mariposa es que está bien gordito es nomás le hago unos cortecitos así en la pechuga para que quede más asado y no quede crudo esto tiene que estar en el asador con más o menos como una hora y media y también le voy a poner al lado voy ahorita les enseño lo que el adobo que le voy a poner usted cinco chiles guajillo con agua caliente y luego unos chiles de árbol el chile de árbol no le da le pongo porque le da un buen sabor cuando lo se mezcla con el chile guajillo o con cualquier chile desde con los demás chiles y no queda picoso queda un sabor muy bueno y ahorita lo vamos a licuar le voy a poner poquita poquita agua donde cocí los chiles a la licuadora para poderlo licuar también le voy a poner un ajo para poner poquita pimienta poquita sal ahora que están todos los ingredientes aquí en la licuadora lo vamos a licuar para poder hacer el adobo para el pollo ya hice el adobo y quedó poquito aguadito ahora lo que voy a hacer es que lo voy a poner todo el pollo para poderlo poner en el horno y se lo tienen que embarrar todo el pollo así les aseguro que esto ya lo he hecho yo y queda muy bueno ya ve que le levanté el cuerito aquí al pollo bien se les pone se le pone también adentro para que agarre sabor todo el pollo y no quede muy seco esta clase de adobo es mejor hacerlo uno en casa queda más bueno y con mucho sabor a veces lo que es bueno también lo que compra he hecho uno también en el mercado también están buenos pero pudiéndolos hacer en casa mejor se hacen en casa todo el cuero se le levanta y ahorita lo vamos a llevar al horno ahora lo que voy a hacer es preparar el asador ponerle todo para encenderlo y ya cuando esté caliente a la temperatura que quiero ponerlo entonces ya ponemos el pollo no quiero que quede arrebatado que quede bien cocido miren aquí voy a poner ya el pollo en las en el asador ya está listo y ahí lo voy a dejar por una hora hora y media lo voy a estar chequeando para ver si ya está cocido pero más o menos una hora hora y media ahorita lo voy a tapar le voy a dejar abierto aquí para que salga el humo como es pollo tienen un poquito de grasa en el cuero y ahí se va a estar ok ahorita voy a mirar si ya está miren esta chulada de pollo es buenísimo miren estas piernitas miren que bueno no se les antoja un pedazo bien asadito miren aquí le metí el esto aquí así y miren como está miren ya está el pollo esta es la pechuga miren como está esto se pone así un poquito negrito así pero es por el adobo que le ponemos y ahorita lo saco para cortarlo y así es como quedó el pollo adobado miren quedó buenísimo miren como quedó está bien cocinado muy bueno bueno y hasta aquí el vídeo y espero les haya gustado y suscríbanse a mi canal y los vemos hasta la próxima bye